Ahora vamos a hacer nuestro taller de psicomotricidad. Para esto vamos a usar un pañuelo de tela o cualquier tela que tengamos en casa. Y con la ayuda de mamita acompañamos. ¿Qué les parece? Bien, y vamos a poner esta canción. Escuchen y vamos a hacer el movimiento con el pañuelo. Chamo. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van hacia arriba, se van hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y todos a navegar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van para un lado. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan las olas. Suben y bajan las olas.